¡Buenos días a todos! Estamos aquí en una nueva edición de podcast y en esta ocasión os traemos a Ana Naval, que es la psicóloga del equipo de aquí de Club Fitness, que pasa a consulta habitualmente y bueno, pues queremos que la conozcáis un poquito más a nivel personal para que tengáis más confianza cuando vayáis a sus consultas. Ana, buenos días. Hola, buenos días chicos. También está aquí Dani, está aquí Trippi también, porque algunos no nos verán, otros no nos escucharán y algunos ni eso. La va a hablar como un ministro. La mayoría. Por eso todo lo que ha revirado para empezar. Acosta. Se ha recogido el polito para que se le haga con el vídeo. No es fácil. Uy, es el tatuaje del 2000. No es fácil para que se vea el tatuaje de cara a la cámara para grabar así toda el ratón. Hace un podcast, ¿eh? El mítico triba del 2000, ¿eh? Para ir ahí en la muchilloma. ¿Qué hora es? Bueno, que nos explique un poquito Ana, voy a ir agachando, porque si no, no la vas a dejar hablar, ya lo veo yo. Perdón. No, pues nada. Yo lo veo aquí. Pues está así conalizando ya, pues hay que retrasar. Estos están jodidos. Luego, cuando terminemos de grabar, os diré... Vale, ya lo vas a ver el volumen de la radio, seguro. Claro, con estos... Y nos montamos todo el rato a la voz, si es que no se puede. Sí, sí. Bueno, vamos a seguir en un orden y vamos contextualizado un poquito. Bueno. Sí, ¿no? Bueno, nada, nada. Cuéntanos un poco cómo empezaste con esto de la psicología. ¿Por qué? ¿Y dónde has estudiado? Un poquito tu historia. Cuéntanos un poco. ¿Con quién empezaste? Cuéntanos tu vida, porque si no... Bueno, pues yo soy psicóloga, estudié la carrera en Teruel, en la Universidad de Zaragoza. Y la verdad es que siempre me ha gustado, ya desde el instituto. Me interesaba mucho, desde siempre, en el por qué hacíamos las cosas que hacíamos. Y por qué yo actuaba de una manera y a lo mejor mi amiga actuaba de otra manera. O yo actuaba o pensaba de X manera y mi vecino lo hacía de otra forma totalmente distinta. Y, ¿no? Pues porque al final entra ahí en juego el tema de sociedad, creencias, pensamientos, mil cosas. Y siempre me parecía muy interesante y muy curioso saber eso, ¿no? El por qué somos como somos, qué pasa dentro de nuestra cabeza, qué nos hace actuar y ser de una manera. Y entonces ahí dije, me tengo que dedicar a la psicología. Un poco por conocer, por curiosidad propia, ¿no? De decir, voy a descubrir un mundo. Y luego también, pues porque, por supuesto, me gusta mucho ayudar a la gente en su programa. Es que coincidiste con alguna que te reviraba todas las ideas que tenías, ¿no? De tal persona, porque el coño piensa siempre igual, al contrario que yo. Que me debe pasar en la cabeza. No hay cómo entenderla. Y un poco, sobre todo porque yo siempre me he llevado bien con todo el mundo. De distintas etnias, de distintas culturas. Siempre me da igual. La verdad es que no he tenido yo muchos prejuicios de nada. Y entonces me llamaba mucho la atención que yo tenía una serie de creencias que a lo mejor no tenía una persona que era musulmana o una persona gitana, ¿no? Que era con los que compartíamos en el instituto. Y yo decía, ¿y esto por qué debe ser? ¿Qué influencia ha tenido esta persona en su casa, en su sociedad, que no las he tenido yo, ¿no? ¿Por qué piensan de esta manera ellos, no? Incluso de nuestra propia cultura, ¿no? Que era como, ¿yo por qué actúo así y mi amiga no tiene este problema? ¿O por qué pienso así y mi amigo piensa de una manera totalmente diferente? No sé, me llamaba la atención. Y entonces dije, bueno, pues voy a estudiar psicología. Voy a ver qué pasa. Esto se puede estudiar, lo primero. Esto se puede estudiar. Ah, vale, hay una carrera. Son dudas muy profundas, ¿no? Para ser adolescente. Sí, yo siempre he sido... Hay mucha profundidad y yo me planteaba alguna cosilla, pero mi rutina era hacer los deberes, aprobar los exámenes, ir a conservatorio, ir a poco más. Siempre he sido muy, no sé cómo decirlo, he tenido una manera de pensar muy, sí, muy profunda. Introspectiva, sí, muy introspectiva. Sí, muy introspectiva. Mis padres también son muy así, ¿no? También me han enseñado mucho a pensar de esta manera, de date cuenta que esta persona está haciendo esto porque a lo mejor tiene un problema. No vamos a juzgarla, ¿no? No vamos a juzgarla, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Para luego ya, pues, decidir a ver qué podemos hacer. Entonces yo siempre, siempre, no sé, siempre he pensado así. He funcionado un poco así, la verdad. Y ya me metí en la carrera, descubrí que me encantaba. Me gustaba muchísimo descubrir cómo funcionábamos, cómo pensábamos, cómo actuábamos, cómo funcionaba nuestra cabeza, por qué aprendíamos de la manera que lo hacíamos y, por supuesto, por qué venían todos los problemas que mucha gente tenemos, ¿no? Tanto a nivel problemas emocionales, trastornos, por ejemplo, trastornos de alimentación, entre otras muchas cosas. También es verdad que luego en la carrera toqué un poco todos los palos. Tenías como varias ramas, ¿no? Tenías la rama educativa, que era infantil, la rama clínica, que es un poco también a lo que yo me dedico, y luego la rama social, que tocabas un poco todos los palos. Tocabas psicología del deporte, psicología de la alimentación, recursos humanos, psicología del trabajo. Entonces yo fui un poco probando. ¿Cuál es la rama que más te gusta o estás especializada? Yo estoy... no te sabría decir, es que me gustan tantas. O sea, te diría, me gusta esto, esto, y me gustaría aprender estas, ¿no? Por ejemplo, hay una que me llama mucho la atención, que es la neuropsicología, que en algún momento de mi edad me dedicaré a formarme en ello, que es un poco el tema de demencias, ictus, bueno, todo el funcionamiento del cerebral, lo que pasa a nivel neuronal, o sea, todo esto, y eso me gusta muchísimo. La psicología del deporte también, la descubrí en la carrera, y la verdad es que me encantó. Y luego, por supuesto, todo lo que está relacionado con la clínica. Sería, pues, lo que todos... donde todos ubicamos un poco al psicólogo, ¿no? Sería como la psicología general. Ansiedad, problemas emocionales, que me gustan mucho también. Pues, temas de depresión, problemas de alimentación, dolor crónico, también estaría ahí metido. Y es que no te sabría decir. O sea, no me sabría decir. El tema de la sexología, ¿no? Ah, bueno, efectivamente, el tema de la sexología, que por cuestiones propias lo descubrí, y dije, esto me encanta. Me gusta... es que no te sabría decir. ¿Qué? ¿Psicología de la sexología? Es sexología, es como una especialidad. Ah, vale. Y vamos a aprovechar para hacer el lanzamiento de la nueva variedad de consultas. De nuevo farmacón. De sexología, sí, no sé. A ver, las tocan aquí. ¿Nos puede explicar un poco cómo, qué tipos de problemas se abordan en este campo? Porque probablemente haya muchísima gente que tenga problemas y a lo mejor no sepa qué es un problema y que se puede abordar, ¿no? Pues, el tema del sexo, de la sexología en sí, es como un tema un poco olvidado, ¿no? Es algo que está muy presente en nuestra vida, o que debería estar presente, y que no le damos importancia. Y hay muchísima gente que, lamentablemente, tiene muchos problemas a nivel sexual. Por ejemplo, problemas de deseo, sobre todo en las chicas. Problemas de eyaculación precoz, problemas de erección en hombres. Simplemente el decir, bueno, pues me apetece informarme y probar cosas nuevas y no sé muy bien cómo y me gustaría explorar, pues, no sé, cómo mejorar mi sexualidad, ¿no? Y hay también un abanico ahí muy amplio dentro de la sexología. Sí, es un tema un poco, pues, eso, complicado a lo mejor de hablar. Y a lo mejor, incluso con tu pareja, ya a veces no es algo que hables, ¿no? Es simplemente, dejas allí, pero no sabes lo que siente la otra persona y puede ser un tema de poder ir a una persona como tú, que les puedas explicar sus casos y demás, ¿no? Pues habrá bastante ayuda, entiendo yo, para todas estas historias. ¿Les pueda pasar? Sí, sí, es que muchas veces es lo que digo, ¿no? Que no le damos importancia. Es como, por ejemplo, un típico caso de una mujer que no tiene deseo. Es en plan, no me apetece mantener una relación sexual. Pero como soy mujer, ¿no? Y a las mujeres generalmente a nivel social, con el tema del sexo, es verdad que se nos ha privado, se nos ha cerrado un poco, ¿no? Eso es como, es como, es malo, ¿no? Y entonces es como que lo normalizamos. Ah, bueno, pues no tengo deseo ser anormal, ¿no? Siempre, pues es una serie. No le damos importancia y en realidad tiene mucha importancia. Y esto también, pues, puede conllevar problemas de pareja y tuyos propios. Porque una persona que se siente mal a nivel sexual, pues, realmente... Es un indicativo de algo. Exactamente. Es un torno de muchas cosas. Puede ser que tenga estrés, que tenga problemas de pareja, o que él mismo no, o que él o ella misma, ¿no? No se sienta tampoco desafiada. Me falta esto. O por qué antes estaba bien y ahora no me apetece. O por qué antes tenía orgasmos y ahora no tengo orgasmos. O es que yo, por ejemplo, pues, nunca he tenido un orgasmo. ¿Y por qué es eso? ¿Y cómo puedo tenerlo? ¿No? Y es bastante... Y a ver, por sí, el tema de la psicología es bastante tabú. La gente tiene bastante reparo en ir a una consulta de manera general, nada más por tener un poco de estrés o tener ansiedad y cosas así, que ya te parecen... Uy, pero ¿cómo voy a ir? Sí. Pues, claro, no me quiero imaginar ni para tratarte más a lo mejor de sexo, ¿no? Que son tan tabú, tan privados. Todavía más tabú y muchos mitos también, ¿no? Alrededor del sexo. Muchas creencias que realmente no son. Por ejemplo, ya que estamos hablando de esto, ¿no? En los chicos, ¿no? En los chicos, ¿no? El tamaño del pene. No, es que tengo que tener el pene grande. Hay gente que realmente esto le genera un problema grande. Porque es como, no, no, es que parece una tontería, pero es que hay chicos que realmente les genera ansiedad y tener problemas de relacionarse con chicas o con otros chicos porque es que el tamaño de mi pene no sé en qué debería ser. Es verdad, o sea, no influye para nada. Y quiero decir, cada pene igual que cada vagina es su única. No, 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 no. No, 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 funciona. Funciona, funciona. Hay que estar bien con uno mismo y ya está. Pero que tenemos esos mitos, ¿no? A nivel sociedad que, ¿no? Que nos pueden afectar y realmente, igual que con el tema de los problemas de alimentación, ¿no? Que te voy a contar a ti, Jorge, que eres nutricionista, ¿no? Que, por ejemplo, a los chicos se los vuelve... Y siempre está flaco. Ahora no, ahora. Bueno, ahora está ahí. Ahora estoy gordo, vale. Que a los chicos es como el ideal de belleza de un chico. Y por lo que se os mueve es que, pues, la tableta de chocolate, que estéis musculados. Y a las chicas que estemos delgadas, ¿no? Eso sería como el ideal social de belleza. Y tienes esas creencias... Normalmente. Pues eso es erróneo. Porque la mujer tiene que tener furbas. Hostia. Bueno, una mujer tiene que tener... Ya has dicho tú. Bueno, sí. Claro, porque... Ya no estoy haciendo otro... Error. Eso es tuyo. Es tu idea. Ya no se está creando algún trauma. Por nada. Por nada. Por nada. ¡Me he caído! Y ahora, para gustar a Trippi te vas a tener curada a todas las chicas que se van a cuidar. No, no, no. No, pero a nivel de sociedad se nos mueve a eso. Chica delgada y chico musculado, ¿no? Chico delgado, pero con tableta de chocolate. Que además es uno de los temas que tampoco se... Porque en este caso sí que siempre se ha... Últimamente... Siempre se ha metido a la mujer como que tiene unos estereotipos demasiado extremos. Que si la Barbie, que si el no sé qué, obligándote a tener una cierta forma y que, pues eso, psicológicamente os afecta mucho, se puede hacer tonterías, pero es que nosotros... Igual. Mira, superman, mira, hace boom. El acción man. Todos están cuadrados. Suas en el... Tienes que estar cuadrados. Sí, pero bueno, que nuestra salud psicológica, la presión que tenemos nosotros para encajar también la sociedad, no sé. Pero como que las chicas se lo toman más a... No sé, como si fuera... No, yo creo que... Hay más presión. Yo creo que, mira, yo creo que realmente lo que pasa es que en el tema del hombre no se habla tanto. Porque cada vez más se están viendo chicos que tienen anorexia, que antes no era tan poco habitual. O bulimia, o que no, que era como un problema que se asociaba más a las mujeres y ahora se está asociando también bastante con los hombres. O problemas de vigorexia. Somos más... Hombre, vigorexia... Todo el mundo que va al gimnasio tiene en cierto modo vigorexia. Que ptb pequeños. O sea, la mayoría de personas que quieren muscular, me refiero. A ver... Siempre quieres más. Y dices, no, es que estoy flaco. Igual es cuando más fuerte estás en tu vida. Pero ahí ya depende de... Quiero tener estos objetivos. Vale, la vida de lunes a las 6 de la TV. Te ha reservado una cita. Nos vemos en la consulta. A ver, es verdad. La vigorexia es un trastorno. Yo he empezado... Sí, bueno. Tú no estás trastorno. La vigorexia es un trastorno, sí. No estás. Mentira. Cítame, por favor. Es una cualidad. No me refiero... Yo he empezado la definición hace dos semanas o tres y yo me veo mucho más flaco. Ya, sí. Es normal. Y todo el mundo te dice, no, estás igual, pero te ves un poco mejor, pero de grande estás igual. Y yo veo más flaco. Pero es normal, porque al final también eres tú. Por eso... Es la cabeza de vigorexia. Pero eres tú también, es tu cambio, ¿no? O sea, quiero decir que tú eres el que más se conoce y el que más se hace también su cambio a nivel físico. Sí, pero me refiero... Que he empezado 110 kilos y he perdido tres. O sea, que eso puede ser un pedo mal echado. Que no me ha dado tiempo a quedarme pequeño. Pero que puede ser que tú lo notes. Que a ese prevista no se vea, pero tú eres el que más te conoces y digas... Ya, pues 10 minutos... Por fin me la veo. Ese es el buen límite para empezar a definir. Claro, sí, sí. Si te sientes a la taza del batería y no te la ves, hay que definir. Y ya pasa. O no es un objetivo, ¿no? Sí, sí. Hola, niño, pequeño. Hola, tío. Pequeño. Ese es el límite, mal. Bueno, o tienes el tamaño que te corresponde. Pero bueno, que al final es eso. Cómo nos influye la sociedad y nosotros mismos igual en nuestras creencias. Sí, yo creo que al fin y al cabo... Respecto al sexo como con todo en general. Como que la sociedad es la base de todos los problemas. En el sentido de la psicología. De que por todo lo que está normalmente generalizado, todo lo que se sale de ahí ya puede parecer un problema para una persona y empieza a regular. Sí, en la psicología está la normalidad y la normalidad. Pues no me refiero, si no hubiera eso establecido, no habría problemas. Porque todo sería normal. Claro, según qué psicópatas, por ejemplo, no están adaptados a la sociedad que les hemos planteado. Si hubiera otro tipo de plante... O estuviéramos viviendo como los animales, ese tipo de personas no estarían desadaptados porque no hay unas normas que no se impuesto a una persona que no... Eso es, como va con lo normal. Sí y no. Te diría sí, por un lado, porque es verdad que la influencia social está ahí, pero no porque luego también tienen otros problemas emocionales, a nivel cerebral, etcétera, que no es el mismo desarrollo que tiene otra persona. Pero ¿crees que todo eso viene más por lo que está impuesto? O sea, si no existieran esos prototipos y todo eso, a lo mejor no ocurrirían esos problemas emocionales, ¿no? El secreto es el anarquismo, no me queréis acercar. A ver, depende de... Depende de lo que nos estemos refiriendo. Yo nunca me planteo nada últimamente. Mejor, para vivir más tranquilo, mejor no plantearse nada. Es un secreto. Que tenga en cuenta que depende de muchos factores, ¿no? Porque depende del aprendizaje que hayas tenido con respecto a la crianza, depende de las influencias que hayas tenido. La sociedad, el contexto social, la cultura, por supuesto, influye. La manera que tengas tú de funcionar, de actuar, de comprender el mundo, de percibir las cosas... Es que hay ahí un montón de factores que nos pueden influir. Sí, o sea, hay factores innatos y factores aprendidos, ¿no? Y todo eso va, pues... Exacto. Hacia una dirección. Efectivamente. ¿Y tú puedes cambiar tus factores aprendidos? Por decir, de alguna manera, reeducarte. Puedes. Sí, pues... Aunque esté muy profundo. Es como cuando haces terapia con un violador que está en la cárcel, por ejemplo, ¿no? Tienes que volver a reaprender. Sí, pero eso es... O reeducar. Ahí es donde yo estaba un poco más en la desadaptación esa de... Una persona que es violadora, y yo, sí, en mi opinión personal, ese tipo de personas es muy difícil que se rehabilite. O sea, una cárcel probablemente no sea un lugar para cambiar a una persona. O sea... Es que el contexto... Claro, el contexto es... Estás desadaptado. O sea, no... Eres un violador, ¿cómo vas a hacer? En fin. Es que también ahí te... Si no tuviéramos medicamentos, con los medicamentos sí que puedes anular a una persona completamente de su voluntad, pero esa persona, esa cabeza, ¿cómo la cambias tú? Es que ahí te diría el depende, porque en psicología todo depende también, ¿no? Sí, claro. Pero, mira, por ejemplo, si te lees los estudios, las investigaciones, los agresores sexuales que están en prisión, que han recibido tratamiento, tienen una alta probabilidad de no volver a cometer delitos una vez que salen fuera. ¿Quién no ha recibido tratamiento? ¿Tratamiento psicológico o no farmacéutico? No, efectivamente, tratamiento psicológico. Que, ojo, que también hay tratamiento farmacológico para según qué tipo de agresores. Que, bueno, esto ya es otro... Sí, pero el típico psicópata que mata... La psicopatía ya te diría que es más complicado, porque ahí ya entran en juego otros factores. La agresión sexual... La agresión sexual puede ser un momento de calentón de yo qué sé qué, ¿no? Es que ahí... Una generación o cosas así, ¿no? Que sea crónico tuyo de que no puedas evitar el matar o el agredir sexualmente a una persona porque sientes un impulso de acostarte con ella a toda costa o... Es que nos estamos metiendo en un tema muy controvertido, ya os digo... Para que lo escuchen, que si no... Enseñanos, o sea, me enseñan... Bueno, vamos a cambiar de pregunta. Está complicando. Está siendo uno de los podcasts más interesantes. Yo os lo explico, yo os lo explico. O sea, en arduos sexuales sí que te diría que habrá algunos que se rehabiliten, en otros que lamentablemente no. El tratamiento psicológico dentro de la prisión se ha visto que funciona con agresiones sexuales que, por supuesto, quieren cambiar, ¿no? Pero es que ahí entran en juego 800.000 factores. Porque, por ejemplo, lo estamos viendo un poco desde el punto de vista nuestro, ¿no? Pero hay mucha gente que está en prisión, tema de agresiones sexuales, que, por ejemplo, muchos de ellos han abusado de ellos en la infancia. Vienen también algunos de otras culturas... No, he aprendido, vale. Entonces, han aprendido que eso es, entre comillas, una relación normal. Por ejemplo, en el tema de la pedofilia, hay algunos que han sido abusados por sus padres y que, lamentablemente, han aprendido que eso es una relación normal a tener. Claro, tú luego les explicas que no funciona así y que están haciendo mucho daño. Y cuando se dan cuenta, realmente hay algunos que cambian y que dicen, ostras, quiero cambiar esto y quiero... Bueno, están haciendo daño porque están viviendo en otra cultura, ¿no? Que no sea la suya, porque si estuvieran... O sea, para ellos los compañeros es normal. Ya no es la cultura, es el contexto que han tenido ellos. Porque esto es de la misma manera que si tú creces con la idea de... Si tú tienes unos padres que, por ejemplo, abusadores o físicamente, ¿no? Que, por ejemplo, maltratadores. Pues, por ejemplo, si en chicos hay probabilidades de que ese chico, quizá en algún futuro, como ha aprendido eso, Sí, sí, está claro. Pueda, ¿no? Pues si has fijado en el padre, pueda en futuro tener un tipo de relación violenta. Y en las chicas, lo que pasa es la aceptación de esa violencia. Yo creo que, a ver, llegamos a un momento en el que, obviamente, imagínate que han abusado de ti de pequeño, pero después realmente sabes que eso no es lo normal. O sea, porque vives en sociedad y sabes que eso no ocurre. Entonces, también, no sé, tiene que haber un punto en el que digas, vale, esto no es lo normal. Por mucho que me lo hayan hecho a mí, no tengo que normalizarlo porque... Claro, pero ten en cuenta que, si estamos hablando del tema prisión, te estoy hablando de gente que su nivel sociocultural es muy, muy bajo. Mucha gente que está en prisión, por ejemplo, es que es analfabeta, no sabe leer, no sabe escribir. Entonces, vienen de unos entornos muy, muy, muy desestructurados y violentos. Muchos, ¿eh? Que también estoy aquí... Sí, 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 ¿no? Que, cuidado, o sea, ni estamos justificando nada ni nada, o sea... Pero hay que tener en cuenta que el contexto del que ellos, muchos de ellos provienen, es totalmente diferente. Que, bueno, yo también creo que la violencia tampoco la vamos a poder erradicar nunca. O sea, nos venimos pegando cuchilladas desde el tiempo de Canolo. Cuchilladas, pistolazos, a la no sé qué, o sea, yo creo que al final la violencia es algo que está innato en nuestros... Sí, por decirlo, la naturaleza humana desde los inicios. Aquí estamos confundiendo la agresividad con la violencia. La agresividad, que es la agresión, ¿no? Es compartida con el resto del mundo animal. Somos agresivos para funcionar, tenemos también, ¿no? Pues para sobrevivir. Sobrevivir, tenso. Sí. Pero la violencia solo es humana. Que ya eso sí que implica el hacer daño a otra persona por obtener, a lo mejor, algo. O no, ¿no? Pero bueno, eso en el animal también lo puede hacer, ¿no? Si le pego un mordisco a alguien porque se lo quiere comer, va a tener comida. Pero eso es agresión. O sea, tú puedes ser agresivo... Mira, tú puedes ser... A tu territorio vas a... Sí, pero ahí ya hablamos de supervivencia. Claro. Pero tú puedes ser una persona agresiva, pero no violenta. Pero tú puedes ser una persona agresiva, por ejemplo, imagínate, tienes una manera de comunicarte agresiva, así rap, yo qué sé, muy fuerte, muy brusco, tal, pero no tienes por qué ser violento. Tú no vas por la calle y te dedicas a pegar o a matar gente o a pegarle a... Bueno, porque la sociedad no se ha ido encauzando de alguna manera porque antes supongo que los pleitos se solucionarían... De otra manera. De esa manera, porque si no, hasta que no se muera uno, pues quién tiene razón. Que es el último que quede. Sí, pero la violencia es solo humana. La agresividad es compartida. Y lo dicho, puede ser agresivo, pero no violento. No tiene nada que ver. Es una línea muy fina entre una cosa y la otra porque puede ser agresivo, pero es como manifiestas la agresividad, ¿no? Igual puede estar diciendo que tú puedes tener una manera de imponer agresiva, o sea, tú puedes ser agresivo en tu modo, pero puedes ser no violento. La manera de manifestar esa agresividad... En plan que puedes chulear, pero no puedes... No vas por ahí. ¿Violento o directo? Puede ser que la agresividad sea una actitud y la... O sea, ser violento una acción. O sea, se puede diferenciar de ese modo. La agresividad te lleva también a la acción. Pero la violencia es más como instrumental. Vale. ¿No? Digamos, yo voy a actuar de esta manera porque voy a obtener un fin y me voy a aprovechar de esta persona porque voy a obtener algo o voy a pegarle... Maltrato de género. Voy a pegarle a mi novia, a mi mujer para obtener control. Sí. ¿No? Eso es violencia. O a menos viola violencia. Pero tú puedes ser agresivo y no tener por qué ser violento. Hay que diferenciar un poco la agresividad de la violencia. Sí, he entendido. Y por supuesto, la violencia nunca es justificable. No, no va a violar. O sea, que por ejemplo yo he oído a veces, ¿no? que peleas de un bar. Nada, pero es que estaba borracho y entonces pegó a alguien. No, porque la violencia la puedes elegir. O sea, tú puedes elegir ser violento o no. Tienes ahí esa lección de... No es justificable hasta ciertos puntos. En el sentido de tú ves algo en la calle que yo que sé una persona le está pegando a una mujer, por ejemplo. Vale, sí. Obviamente vas a entrar... Lo primero que vas a hacer es darle un garrote en la cabeza al otro. O no. Hay gente que no. Sí, que vas a hacer hola, perdonen, por favor. Hay gente que pasa de algo. Bueno, vale, pero me refiero a quien va a actuar no va a hablar oye, ¿estáis bien? No, va a hacer algo. ¿Quién quiere escuchar la situación? Pero tú ahí ya estás... Y me hace la violencia. Pero tú ahí ya estás actuando en defensa. Vale, pero entonces la violencia en ese caso está justificada. ¿Pero eso es violencia? Si le pegas un puñetazo al otro y le dejas snucao, sí. Digo yo. Si le hacen algo a tu hija, ¿no? Claro. ¿Qué vas a hacer? Es violencia en el sentido de que estás... Hay violencia ahí. Hay violencia ahí, sí. Pero claro, en ese caso pues es... Quiero decir, estar defendiendo a alguien que no se puede defender. Si una violencia está hecha para el bien en el sentido de que la causa final es algo mayor que lo que está ocurriendo al principio. Batman. Lo que pasa es que la violencia es lo que nos mueve. O sea, obviamente en ese caso entra, defiende y haz lo que tengas que hacer, ¿no? Pero el que tú vayas a agredir a otra persona es una decisión. El fin de eso primero es algo malo. Tú vas a agredir a alguien porque tú quieres imponerte por encima de él. Vale, eso no está justificado. Pero eso, cuando está ocurriendo eso y vas a hacer una acción para, joder, tratar de solucionar ese conflicto. A ver, ahí es entendible pero también te digo seguro que, bueno, seguro, igual no, que habrá 20.000 casos pero a lo mejor puedes resolverlo sin pegar a nadie o sin matar a nadie, ¿sabes? En el caso está la policía. Vale, mira, esos son los monopoli que tienen monopolio de la violencia. Claro, llamas y que vengan que... O te pones tú, separas pero tampoco tienes por qué pegar. Ah, seguro que ninguno de los tres se había planteado esa opción. Vale, ¿y si no puede separar? Lo que ha dicho ella. Yo no me la había planteado. Si no puede separar... Entrar a separar sin pegar a nadie. Vale, separar bruscamente ya es violencia. Si quieres que me has empujado me has hecho daño aquí. Violencia es... A ver, la violencia para el que agrede entiendo que estará justificada. Será... En su cabeza, en su cabeza será justificada. Será luego más... O a no ser que seas un psicópata de eso que te guste por placer en su cabeza también. Claro, pero... Tenía que haber un fiscal aquí mirarnos bien común. Quien decide hasta dónde. Claro. Pero bueno, al final como sociedad y como seres humanos tenemos una ética que tenemos que respetar y ya está. No vamos a ir por ahí matando a nadie ni pegándole a nadie ni... No sé. Ni insultando a nadie. Tenemos que tener cierta ética como sociedad. ¿Cómo hemos pasado de sexo a la violencia? No sé. Porque yo creo que... Dios, estamos acabando hablando de hardcore. Los grandes poderes de la humanidad. El dinero, el sexo y la violencia. Los grandes... Estamos además hablando de temas súper controvertidos. Por favor, que nadie nos entienda mal que no estamos justificando nada. Bueno... Veinte minutos de podcast hemos leído la primera pregunta. Vamos a arrojar un poquito de luz a la situación. Hablando que ya hace Krav Maga. ¿Cuánto levantas en pan? ¿Por qué? Soy agresiva. Vamos a arrojar un poco de luz a esta oscuridad, estos temas tan controvertidos, muy interesantes, que lo hemos pasado muy bien. A mí me ha gustado mucho. Está siendo un podcast muy interesante. Me alegra. Tú practicas deportes también. Yo practico deportes. Deporte de fuerza, musculación. También haces Krav Maga, ¿no? Que viene muy a colación el asunto. Con la... Hablando de violencia y este... Y está haciendo un arte marcial que no sé el motivo a lo mejor que te mueve a ti. Yo te cojo y te es niña. ¿Por qué? ¿Por qué Krav Maga? Explícanos un poco. O sea, si la violencia no está justificada, al final no quiere decir que no te tengas que aprender a defender por si acaso. Hombre, siempre te puede pasar... Siempre te puede pasar de todo, ¿no? Y está bien saber actuar. También te digo que desde Krav Maga yo creo que y desde todas las artes marciales no te enseñan a pegar a nadie. Ni te dicen... Ni te dicen tienes que ir allí a ser violento con la gente o tienes que... No, es simplemente como medida de contención. Si te pasa algo saber reaccionar e irte. De hecho, siempre nos dicen Carlos, que es nuestro profesor, siempre te dice si lo puedes evitar primero, pues evítalo. Primero dialoga, si no lo puedes evitar defiéndete y en última instancia pega, ¿no? Pero en última instancia si no puedes hacer ninguna otra cosa. Entonces... Pero con ese fin al final estás como que no te fías de la sociedad en general porque tienes que tener una barrera de contención porque... la sociedad sí, pero siempre hay excepción. Hay que tener un zumbao que... Un zumbao, no, un borracho. Un borracho. Si no está justificada la violencia y nadie la tiene que hacer y nadie la va a hacer, todos tendríamos que confiar en que nadie te va a pegar. Y sin embargo se hace este tipo de deportes que dices bueno, pues me voy a educar en esto por si acaso. Una cosa es que la violencia no esté justificada que no está justificada para nada en ningún caso y otra cosa es que exista. Lamentablemente es una realidad y no sabes lo que te puede pasar. Es a lo que iba yo que al final no creo que podamos erradicar la violencia por más que nos socialicemos y por más que intentemos educarnos porque es algo yo creo que está mediamente innato en nosotros. Al 100% no, pero se puede crear una sociedad un poco pacífica. Ya la es. Bueno, ya la es. No, ya la es. Convives bien con el mal en el mundo. Pero es que es eso. Como norma general hay bien. Yo salgo a la calle y nunca veo peleas me refiero. Bueno, eso está bien. ¿Y tú sí o qué? No, no. Eso está bien. Está bien. Ahora es por moverte seguramente de una manera que no te encuentres peleas. Pero como me refiero en la gran mayoría porcentaje de lugares y de población. O sea, tú vas a una ciudad y ves gente normal y puede que veas buena pelea, pero no es lo normal. Aquí. No hay peleas en cada esquina. Aquí, claro. Aquí. En nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nuestro entorno. A lo mejor en un barrio X de Madrid o de Barcelona comprimen con ella todos los que. Pero es el sitio más en otro país donde no ha estado tan avanzada a lo mejor. Sí, es que no te vayas lejos en cualquier barrio un poco más desfavorecido puede darse esa situación. Sí, porque al final yo creo que también el nivel sociocultural y el nivel educativo influye mucho. Porque es también lo que te hace yo creo desarrollarte y avanzar y pensar lo que te enseña eso. Y esto venía a por qué hacía Krav Maga. Que bueno, esto venía porque hacía Krav Maga que os cuento un poco por qué empecé a entrenar en general en la vida. Yo siempre he sido bastante activa y siempre he hecho deporte porque en mi casa siempre me han motivado a ello. De hecho, mi padre era futbolista profesional y corría maratones. Entonces, yo siempre en mi casa he ido con mis padres a hacer mucha montaña, a correr, a hacer bicicleta desde siempre y siempre se me animaba en plan bueno, pues vamos a apuntar a la cría que haga X deporte o vamos a, por ejemplo, de hacer atletismo. Estuve un tiempo haciendo atletismo y tal. Y entonces, siempre el deporte es como que siempre ha estado en mi vida. Y cuando empecé la universidad sí que es verdad que tienes otras prioridades y lo dejando un poco de lado y luego por cuestiones de la vida volví a casa y entonces mi pareja dijo vamos a meternos en un gimnasio a entrenar fuerza. ¿Tu pareja habitual? Mi pareja actual, Alejandro. No, habitual. No, no, actual y habitual. Pocas me han sufrido hasta la época. Estoy más tenso que cagando sin pestillo, chaval. A ver qué digo que lo digo. Bueno, prosigamos. Con Alejandro dijimos venga, vamos a meternos en un gimnasio porque yo en ese momento estaba estudiando posiciones concretamente para la cárcel para ser psicóloga de prisiones que ahora mismo lo he dejado un poco abandonado pero bueno, ahí está. Y entonces como estábamos los dos siempre sentados él trabaja en remoto dolores de espalda y dijimos venga, vamos a meternos a entrenar fuerza. Y ahora tiene dolor de todo. Hoy me consta que ha sufrido un poco el entreno. Estaba hablando como un cirio el pobre. Pero bueno y nos metimos. Yo en mi vida había hecho nada de fuerza. De hecho, tenía en mi cabeza esas creencias que yo creo que son bastante compartidas sobre todo con las mujeres porque luego yo hablando con amigas y hablando con otras chicas son como creencias que tenemos sobre todo nosotras. Que concretamente eran dos. Una, es que no me gusta el entrenamiento de fuerza. Una, no me gusta hacer máquinas y la otra es que no me quiero poner grande. No me quiero ver ahí. Pero tú pilotar esto de psicología y por ahí, ¿cómo podías pensar eso? Bueno, creencias sociales. ¿Te lo he aprendido otra cosa? Ya, ya. Creencias sociales, aprendizajes que tenemos. Y luego, sí que es cierto que antes tampoco se veía mucho a la mujer en el fitness, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando empecé a entrenar que yo llevo entrenando como siete, ocho años o por ahí llevaré. Y yo me acuerdo que entré al gimnasio que teníamos antes, el club fitness que sí que se veía a chicas, pero que a lo mejor te encontrabas con tres o cuatro. Y ahora entras al gimnasio y yo creo que casi es lo mismo, está equilibrado entre hombres y mujeres. Bastante. Entonces, pues también tenías esas ideas de la mujer no entrena, ¿no? Que es un poco lo que veías con lo que crecías. Y es verdad que en nuestro gimnasio yo creo que siempre ha habido chicas, pero que aún así... Y ahora aquí aún viene gente que me traía una chica, no sé, no sé de dónde era esta chica. Bueno, era de un país de estos que son más culturas como más machistas, ¿no? Y estaba entrenando y, bueno, pues tenías que hacer, ¿no? Es que esa máquina es de chicos. O sea, ya no voy a llegar al momento en el que te metes en el gimnasio y hay unas máquinas que son de chicos y otras son de chicas. Y digo, vale, vale, bueno, sigas lo tuyo. No pasa nada. No te digo nada. Claro, porque... Es que... Y con las máquinas para que crezcan pene para los chicos, ¿no? Es que, claro, las creencias están ahí. Las creencias y los mitos están allí y al final es con lo que crecemos y con lo que se nos educa y nos influyen mucho. Y yo las tenía. Yo, como buena mujer en esa época, las tenía. Y es verdad que luego te planteas, ¿no? Pues mi mito era es que no me gustan las máquinas y decía, pues si es que en mi vida he hecho máquinas. Como, no, igual es que me interesa más hacer actividades. Pues también es verdad que yo venía de hacer deporte o ejercicio físico un poco más más activos y más libre, más aeróbico. Pero estaba eso y yo decía, pues si es que en mi vida he hecho máquinas y en realidad no sé si me gusta o no me gusta. Y luego me puse y al tiempo yo me acuerdo a los seis meses o al año de estar entrenando que una conversación Muy bien. Una conversación que tuvimos Una conversación que tuvimos yo con Alejandro que le dije es que yo ya no puedo vivir sin entrenamiento porque ya me motivaba y me gustaba. Eso nos pasa a todos. Y luego el otro era también es que no me quiero poner tocha y luego pues te das cuenta de que efectivamente no es así. Bueno, que os voy a contar a vosotros que estáis metidos en el mundo del culturismo como el hombre. No, y que dices es que Mucho hablar de hormigas. No, y que realmente dices es que si me quiero poner porque tú yo decía me voy a poner a entrenar y voy a estar ahí entrenando y es que me voy a poner tocha me voy a poner mi imagen era señora culturista. Sí. Y dices no, porque si ojo también sin ánimo de ofender a nadie porque yo respeto mucho a las chicas que se meten en ese mundo pero que tienes como esa idea de me voy a poner súper fuerte se me van a notar aquí muchos los mugs total voy a crecer mucho no me apetece a lo mejor verme así físicamente y dices no es verdad te das cuenta que no es así hay amigas que tienen esa idea y es como mira yo llevo entrenando 7-8 años y no estoy así y si quieres estar así es verdad que te das cuenta que detrás hay un trabajo muy muy gordo tanto de entreno como de dieta como de vida porque yo a vosotros os veo por ejemplo que es que estáis la vida entrenando en el gimnasio y con muchas horas muy en el caso de las mujeres que se ponen de esas maneras que podemos hablar que tienen en la cabeza es que están metiéndose en química y están metiendo hormonas o más coquinas también mucha gente lo dice en el mundo del culturismo de que las mujeres que compiten a nivel profesional con química y todo que psicológicamente y por la sociedad tiene que ser mucho más complicado que para los hombres porque tú que es un hombre fuerte aunque sepas que usa química bueno la sociedad no acepta ¿no? pero si tú ves a una mujer con ese nivel de desarrollo y eso sí que explota la cabeza o sea tú ves a una mujer andando por la calle y ese doble de grande que tú de fuerte no es lo normal y la primera de las demás mujeres que la ven sí a nosotros eso es por mucho sí además a mí hay algo que me parece muy curioso que a mí me ha pasado y hablando con gente sé que también le ha pasado que una vez que entras en el gimnasio tú tienes esas ideas ¿no? de ideal de belleza tanto en chicos como en chicas que me ha cambiado a mí la percepción de ideal de belleza ¿no? que por ejemplo esa idea de chica delgada sí por decirlo de alguna manera sí, sí, sí no, no sí se entiende sí sin estar tonificada ¿no? que es un poco las ideas que te lanzan es como no es que lo correcto lo correcto es esto y a base de entrenar dices sí yo eso también me di cuenta o sea quiero decir que cada uno tiene que estar bien con su cuerpo y es fabuloso cada uno lo que quiera pero que a mí por ejemplo me ha cambiado la percepción de ideal de belleza que como norma general para las personas que no entrenan siempre se fijan las personas delgaditas ¿no? una persona delgada sin muscular sin estar tonificada ¿sabes? que por ejemplo yo que sé simplemente digamos que ocupen poco volumen o sea ya eso es como lo que está establecido porque por ejemplo yo los cuádriceps pues se te marcan y se te notan o el brazo ¿no? que se tiene más definido ¿no? pero luego si entras este mundillo dices hostia es que eso ya no te gusta para nada que al principio es como es que yo no quiero eso y luego es como uy pues me está gustando ¿sabes? me gusta verme así y ves otra gente y dices pues me gusta este tipo de de cosas a mí y al cabo siempre buscas algo que luego o sea similar a ti de que no vas a o sea si yo entreno me cuido y yo una vida de mucho deporte no voy a buscar a alguien que esté borracha tres días a la semana que fume y no se levante del sofá a mí y al cabo es que esto depende de cada uno o no y que me parece perfecto que lo que decimos que aquí no jugamos pero que no sé no suele ser bien complicado claro pero que que a mí me pareció que a mí me pareció curioso a mí es que me pareció curioso porque yo tenía esa idea me voy a poner tocha no me voy a gustar no tal y luego es como ostras pues me gustó más ahora que antes cuando entrenaba y me siento mejor y me siento mejor a nivel físico también más resistencia más gorda yo a mí me flipó el momento en el que yo fui al Mercadona cogí una bolsa de 5 kilos así de patatas pim pam pum y fue como hostia yo esto antes no lo podía hacer sí o no o sea ¿te flipó eso? sí sí o sea esa tontería esa tontería porque es que yo iba y yo cogía yo cogía las bolsas de patatas así con las dos manos o las botellas de agua de estas que te salen de litro y medio o que te salen 6 y vas así las ponías en el carrito y ves a la gente que hace eso y ahora llegas y haces y dices hostia es que yo antes me cortaba y cuando coge en Mercadona en Mercadona mi pregunta es ahora que cargas un pack de 6 que lo comes también cargas el pack de 6 y te miras al espejo o piensas que si podrías cargar 2 pues si te digo la verdad no yo he preguntado que cuánto levantas en manga a ver si me ha ganado por el bitbilling o por el bitbilling no es por el físico es por el ostras he ganado fuerza la funcionalidad sí es el la funcionalidad antes no podía levantar esto y ahora puedo llegar a fuerza y me siento bien a nivel físico no es no es a nivel no es a nivel de corporal ni de belleza ni de estoy guapa o estoy fea imagino que habrás visto un cambio en tu composición corporal y te puede parecer más agradable o menos agradable por lo que veo y has dicho te parecía agradable sí efectivamente que muchas personas que trabajan aquí o sea que vienen con nosotros a entrenar de fuera que vienen o no con dolores o que no no he entrenado nunca empiezan a entrenar y al cabo de las semanas dicen oye ya es que ya no me voy de la espalda es que ya me encuentro súper bien es que al fin y al cabo es lo que dice funcionalidad y estar saludable ¿sabes? en tu día a día que no es el hecho de ponerte mazado que no es el único objetivo no pero quien quiera pues que lo haga pero el hecho de mover cargas hace que en tu día a día te resulte mucho más sencillo todo es eso yo es que era el me flipa que sea capaz de coger una bolsa de 5 kilos de patatas como si nada cuando antes era como pucha como pesa esto ya es como una mancuerna pequeña entonces eso y bueno esto en cuanto al entrenamiento y luego es verdad que en Craft Maga me metí porque me apetecía hacer algo rollo boxeo desde hace mucho tiempo a mi padre le gustaba mucho el boxeo y yo creo que eso me lo metió un poco en la cabeza y era como me apetece probar y entonces pues vino aquí Carlos a meter la actividad y dije pues voy aparte de que bueno nunca está mal por lo que decimos que es lamentable pero que nunca se sabe lo que puede pasar y está bien aprender bien volvemos a la violencia no 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 bueno ya nos has dicho un poco como enfocas el trabajo de la fuerza en tu vida y explícanos un poco qué opinas tú de la psicología deportiva o de la psicología enfocada al deporte vale pues la psicología es un poco nueva la rama de la psicología enfocada al deporte pero sería como la parte de la psicología que se encarga de estudiar las relaciones de distintos factores con relación al deporte concentración por ejemplo lesiones atención temas de de competición motivación y mil cosas a mí me parece muy interesante tanto para poder modificar hábitos de vida de hábitos de vida no saludables o lo que no se consideraría saludable hábitos de vida saludables ¿no? y por otro lado me parece muy interesante también para la gente como vosotros que estáis en competición porque os metéis muchísima presión de tiempos de pues no llego a esta marca no llego a este tiempo me gustaría cumplir estos objetivos y no puedo y eso desgasta mucho y la psicología del deporte en ese caso puede ayudar luego también que por ejemplo si estás entrenando lo que bueno pues pensamientos negativos que te pueden venir ¿no? no llego a esta marca no lo voy a conseguir no lo voy a lograr por ejemplo ejemplo a lo mejor más fácil de entender una persona que corre una maratón igual durante la competición de la maratón le están adelantando gente y esa persona está pensando voy a quedar el último lo estoy haciendo fatal no voy a conseguir la marca que quiero no voy a llegar a tiempo bla 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 y esos son pensamientos que desgastan mucho y que te desmotivan y que te pueden afectar a la competición y entonces también es pues aprender a modificar eso el cambiarlo aparte de el estar focus ahí en lo que en lo que en lo que en el caso del culturismo yo creo que también es o sea está muy presente sí en el culturismo igual nadie me pasaba antes lo que aprendí a relativizar pero yo en el culturismo que aún es más subjetivo el aspecto físico el tamaño la definición aún está más de que no te ves de que dices no llego de que el danlo va a estar más fuerte o mil cosas de eso eso tienes que gestionarlo muy bien psicológicamente para decir oye estoy en una etapa en la que al principio me voy a empezar a ver peor más pequeño más menos definido y luego poco a poco también cuando lo hayas conseguido empezarás a supercompensar te verás más lleno y tal pero claro toda esa etapa en la que más te cuesta y estás trabajando para ello es cuando peor también psicológicamente lo llevas entonces hay que saber objetivizarlo un poco hola sigan pues una mierda de deporte ¿no? vigorexia ansiedad tca impresiones una fantasía el culturismo la cosa es que tienes todo bien medido esos son los grandes por eso tienes que aprender a ceñir tal flipas a ceñir tal plan y obviar todo el romanticismo hacia el proceso cumplen como modo robot y ya está y en el espejo pues ves lo que ves y punto ya sabes que llegar a un punto en el que te gustará lo que veas porque en los procesos intermedios nunca te ves como quieras antes de ese volumen o en definición lo que pasa es que hay gente pues que por ejemplo eso le da mucha ansiedad le genera mucho estrés no voy a llegar o la ansiedad en la competición no lo voy a hacer bien y si la cago y si no levanto el peso que quiero y eso pues hay gente que le afecta mucho y te fastidia mucho porque claro luego no llegas a la marca que quieres llegar o luego no consigues a lo mejor el puesto en el que en el que quieres quedarte en una competición tampoco valoramos mucho a los deportistas de elite que tienen ahí toda la atención mediática se juegan una marca del mundo todo el mundo está pendiente o las olimpiadas por ejemplo y es una locura la gestión emocional que tienen que tener esas personas tú vas a competir a un regional a Sevilla con 150 personas y tienes el mundo encima que no da presión imagínate estar en las olimpiadas con miles de cámaras de televisión y todo el mundo pendiente de ti es una locura lo que tiene que y te afecta mucho el equipo de profesionales detrás y yo creo que eso lo tendrá que trabajar bastante bien y también hay psicólogos del deporte y muchos equipos que están detrás por ejemplo Rafa Nadal que los hemos conocido tiene un psicólogo del deporte detrás o temas de gimnasia rítmica también hay y fútbol y todo esto es que quiero decir que hay psicólogos que están ahí también ayudando pero sí que es verdad que al final pues te genera presión yo me acuerdo cuando competía en atletismo que cada vez que iba a salir a correr yo competía en 60 metros lisos y 150 y yo me acuerdo que yo era como ostras que nerviosa estoy me estoy poniendo nerviosa tal no era sí era si la cago y si no llego a la meta y si no consigo quedarme en el puesto que quiero en el podio no consigo hacer marca y eso te genera mucha presión me están mirando me están controlando me están dando y entonces no estás enfocado en lo que haces siempre hay el pensamiento negativo en vez del positivo y si gano pues voy a tope venga no y si me caigo piensan justo lo contrario lo malo lo que les va a afectar para mal es lo que te genera más problemas más miedo sí la victoria no te genera miedo al final es lo que deseas exacto pero ahí está el miedo al fracaso al easy el easy famoso y odioso a la vez sí el miedo al fracaso porque es un la voy a cagar me voy a decepcionar a mí voy a decepcionar a la gente que me está apoyando voy a decepcionar a es que a entrenar y a un juego muchas cosas y entonces sí que la psicología del deporte es importante y sobre todo también temas de competición pre-competición incluso post-competición que hay gente que no he llegado a la marca y me quedó fatal porque es que no lo he conseguido y lo he hecho mal y es que no tendría que haberlo hecho así y tendría ojalá pudiera volver a repetirlo y tal y cual y dices bueno ha sido así y ya está y eso es importante trabajarlo también bueno esto en el deporte pero al final en la vida diaria pasa lo mismo porque estos pensamientos negativos o de posible fracaso también vale para cualquier aspecto de la vida siempre si estás pensando en fracasar todo el rato y en en todo lo malo o si me pasa algo malo y no me sale me meto ahí en el es un poco la ley de la atracción no sé si es cierto todo esto pero si yo siempre lo explico sobre todo con el con el bueno con el tema de la ansiedad pero bueno que al final es lo mismo que estamos siempre muy centrados en el futuro en el que va a pasar en el y si fracaso y si me pasa tal y si no me cogen en el trabajo y si me echan y si y si y si que al final esos y si te generan estrés te generan ansiedad te generan miedo te generan muchas cosas negativas y yo siempre lo explico que por un lado no tienes ni idea de lo que va a pasar dentro de un segundo no puedes irte a a qué va a pasar mañana o a qué va a pasar en la entrevista no no sabemos el futuro es totalmente incierto es la única cosa segura que tenemos ¿no? que el futuro es incierto y lo estamos construyendo con respecto a nuestro presente y entonces no tenemos que estar tenemos que intentar pues evitar anticipar sobre todo las cosas malas ¿no? y si me pasa y si no sé qué es que no lo sabes estás desgastándote pensando en cosas que no sabes que van a pasar luego por otro lado está el problema de que lo has pensado tanto que te has desgastado tanto que si pasa algo estás agotado y no vas a saber afrontarlo igual y luego lo que decías tú ahora ¿no? un poco la profecía autocumplida estoy pensando que va a salir mal que va a salir mal que va a salir mal y puede salir mal porque llego tan nervioso de haberlo pensado tanto o estoy tan pensando en que voy a fracasar o que me va a salir mal o que voy a aliarla de alguna manera y pasa y esos sentimientos negativos también puede ser por que te puedas comparar con lo que la gente o piense de tu resultado bueno yo creo que ha habido que valorar mucho el entorno porque si a lo mejor no tienes nadie porque es multifactorial eso claro depende que lo pienses tú de ti que lo piense yo de mí cada uno tendrá su contexto imagino ¿no? sí depende depende lo que hablan del deporte la que va a salir a hacer patinaje artístico está repasando en su cabeza los movimientos que le salen perfectos y luego cuando vas allí es más fácil porque tu cerebro hay conexiones neuronales con los músculos y con todas las historias que hace que tú luego el movimiento te salga mal si tú estás pensando en que vas a fallar en que no lo vas a levantar en que te vas a caer al final como no lo estás visualizando estás visualizando el error y al final es más fácil que caigas en el error y yo por ejemplo el tema de la visualización a mí me gusta mucho el enfocarme en según qué cosas o ponerte metas y escribirlas y decir que las voy a cumplir y se ha visto que ayuda muchísimo la visualización ayuda muchísimo al final la psicología en el deporte no deja de poder estar también aplicada a otros ámbitos de cualquier tipo de cosa que quieras conseguir en la vida ya no solo una meta deportiva sí, sí pero cualquier cosa un trabajo quiero ingresar no sé cuánto o en fin quiero estudiar no sé qué al final es ponerte una meta e ir a por ella enfocado y con pues sí ir a por ella esto que le decían a Edison fue el de la bombilla sí el de la bombilla sí sí que le apretaban porque ah pero tanto tiempo me parece que había hecho 5.000 experimentos y no había conseguido dar con la bombilla y la gente decía déjalo ya no ves que no vas a has fracasado y dicen no he fracasado he conseguido aprender 5.000 maneras de no hacerlo de cómo no se hace no estoy 5.000 maneras más cerca de cómo voy a llegar a hacerlo yo creo que ese es un pensamiento importante sí es que al final el fracaso también te ayuda a progresar claro porque no es fracasar y ya es que has aprendido a cómo no hacerlo o una manera nueva de funcionar yo que sé sí otro de estos grandes si sabe reconstruirte después de los fracasos claro es muy importante que eso es importante que hay gente que le cuesta mucho yo es que no me acuerdo porque veo tantas cosas incluso pero bueno le preguntaban a uno imagínate no sé si era Bill Gates o cualquier tipo de personaje así que cómo puedo hacer para triunfar y le decían aumenta tu tasa de fracasos al doble ya claro porque cuanto más fracasas más los intentas al final probablemente llegues a a conseguirlo que igual la gente detrás de cualquier éxito no ve todo el trabajo que hay ni todo lo que hay todo lo que contextualiza ese éxito el estrés que tú hayas podido llevar el trabajo que lo has metido detrás lo que has sacrificado porque la sociedad nos está vendiendo constantemente los éxitos son éxitos son éxitos aquí pero realmente cuando te metes a investigar detrás de ese éxito no sabes por todo lo que ha pasado a esa persona igual ha logrado ese éxito después de 15 años de estar ahí picando piedra y sacrificándolo todo efectivamente incluso sus relaciones sus trabajos todo efectivamente y puedes dar una imagen de persona exitosa pero igual él está hasta los cojones después de haber estado 15 años ahí pim pam pim pam efectivamente ha conseguido el éxito seguramente lo ha conseguido pero hay que saber el proceso por el cual y no caer en la primera piedra oye si fracasas la primera vez pues bueno pues ya lo intentas otra vez y vuelves a adelante claro porque hay mucha gente supongo que se queda en el camino porque si no tienes esa fortaleza mental que a lo mejor un psicólogo te puede ayudar mucho porque te canses y digas ya no sigo a superarte de hecho hay muchos deportistas de élite que es un poco lo que hablamos que llegan al éxito y luego cuando ya se acaba el foco mediático es como ya está me quedo solo me siento mal me quedo solo de repente sí todo muy bonito muy bien pero todo el esfuerzo que he hecho hasta ahora ya está y hay muchos que se sienten mal porque es como lo he conseguido y ya está ¿y ahora qué? hay que igual buscar más disfrutar los procesos disfrutar el camino bueno esto es fácil decirlo porque si te retroalimentas un poco del ego de las luces las cámaras la visibilidad igual puedes ser más feliz disfrutando del proceso de llegar allí y volver a repetir ese proceso sí pero es lo que tú dices cuando estás en el éxito o estás que vas a alcanzar el éxito es como todo es bueno todo es positivo entre comillas porque luego está ahí el esfuerzo y tal pero no sé parece que es como como que tienes más apoyo pero luego de repente ya es como hay que saber relativizar también creo yo los comentarios buenos los comentarios malos y apoyarte en tu entorno más cercano incluso a veces te escuchas las cosas de tu entorno más cercano que dices porque al final estás tú en tu camino y estás un poco solo cuando vas a por objetivos eres un poco individualista sobre todo en vuestro deporte que al final trabajáis solos que no es un deporte de equipo en general me refiero si tienes un equipo es tu entorno pero estás solo pero si tienes un equipo si tienes un equipo puedes compartir miedos puedes compartir pensamientos puedes decir a mí me ha pasado esto y no sé si te ha pasado a ti o no pero si trabajas solo al final te lo comes tú solo eso es y es duro en muchos momentos y sobre todo si encima la gente que tienes alrededor no te apoya ¿para qué entrenas? bueno ahí te puedes hacer fuerte también es una buena oportunidad para hacerte fuerte si a mí me gusta esto porque tengo que escuchar lo que me están diciendo que no si te gusta claro eso es la fortaleza mental que puede tener cada uno que entiendo que sea fácil decirlo claro aquí la historia es que mucha gente que se regocije en su fracaso que entienda que puede que tiene una ayuda o que puede acudir a alguien que le cambie el paradigma de cómo pensar y ayudarle a salir de ese bucle negativo de no puedo conseguir nada siempre fracaso es una historia que para eso está gente como Ana que hostia que la puede ayudar porque pues bueno no sé si tenemos o no más o menos la cabeza motivada nosotros y vamos tirando para adelante a lo mejor te suba los cojones lo que te diga lo normal ¿no? sí ahora hasta esa altura de mi vida sí eso pero hay gente que no hay gente que incluso mucho más mayor que que le importa mucho lo que piensen los demás y hasta que no te importa la mierda lo que piensen los demás yo creo que no no vas a lograr la felicidad bueno la felicidad la felicidad también es un poco ilusaria pero sí al final no vas a conseguir estar bien contigo porque siempre te comparas con alguien y siempre va a haber alguien que que sea mejor que sea o sepa más que tú en algún momento pero no sé que no seas válido pero claro si te metes en ese círculo de negatividad te va a costar salir mucho es complicado te va a costar salir mucho luego las comparaciones que dices que son malas y luego es que te comparas siempre con la gente que está mejor que tú claro no te vas a comparar con alguien que a lo mejor acaba de empezar no la gente es como es que esta persona la hace mejor esto no lo había pensado yo levanta siempre te miras en un espejo que es más más que tú exactamente en cierto momento puede estar bien para seguir progresando y tener una meta o querer ser mejor pero pero bueno también relativiza que hay gente que está muerta sí 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 sabes yo cambio el chiste me cultivo a mí y no me miro nada es verdad que hay gente que está mejor que yo pero luego también es verdad pues que como todo que también es verdad que hay gente que está peor o que está iniciándose que yo también he pasado por ese proceso y me ha costado y ahora estoy aquí y tal pero claro si siempre nos comparamos con la gente que está mejor es que vamos a estar fatal siempre si tampoco te puedes consolar con los que están peor no pero es es racional es racional de decir bueno pues yo esto es el tipo de personas que hay estas son las circunstancias yo también empecé y a lo mejor dentro de equis tiempo puedo llegar a estar como esta persona que yo considero que está mejor que hay que hay que ser un poco racional también en esto y contextualizar en el momento en el que estás tú exacto con los demás y con los que te estás comparando exactamente este podcast está de puta madre nos ha gustado un montón a mí me voy a ir cortando ya va me pegaré un ratillo más puedes seguir hablando luego puedes hacer dos partes o algo así luego os saldrá y nos dirá toma este es vuestro dos psicoanalisis esto es pan cerrado luego os escribiré os escribiré a cada uno por whatsapp y os diré hola formular la pregunta que si consumes material de redes sociales relacionadas con el entrenamiento psicología pues sí y no de psicología de psicología sí consumo porque me gusta más que nada pues conocer avances e investigaciones y cosas nuevas y en relación a temas de Krav Maga y fitness aparte del gimnasio del club fitness y de Krav Maga su montano creo que no sigo otra cuenta fin de revolucionario creo que también está por ahí pero en general no porque si a veces me apetece leer pues me pongo a investigar yo y leo y en los reels de instagram sí que me salen cosas pero aparte de a vosotros no porque tampoco somos los pesados solo salir vosotros es que tampoco quiero meterme mucha porque hay gente que hay gente que tiene ideas un poco distintas o que hace las cosas que no no están bien y te cabreas a veces cuando lo ves y dices prefiero no prefiero no ver este tipo de vale vale pero bueno así en general no y sí muy bien entendido es un placer a vosotros por invitarme cuando queráis puedo volver algún consejo que quieras dar a la gente para el entrenamiento que se inicia o algo pues que respecto a la psicología que siga en instagram que bueno instagram psicología con Ana así que si me queréis seguir pero que no tengan miedo dale al like no que no tengan miedo ni para ir a la consulta del psicólogo ni para entrenar que esas ideas que tenemos porque yo las tuve sobre todo en mujeres me voy a poner tocha o es que va a haber gente mejor que yo va a haber gente que va a levantar mucho peso que yo no voy a levantar nada ya bueno te estás iniciando todos nos hemos iniciado y todos hemos empezado que no tengas miedo que cuanto antes empieces antes llegarás también a lo que quieres conseguir y con el tema de la psicología lo mismo no tengas miedo en ir a un psicólogo en venir a verme a mí que al final pues todos tenemos problemas que casos reales para que lo entienda un poco la gente y así que quede un poco sobre listado es decir siento esto te puedo ayudar siento esto te puedo ayudar me siento así yo te puedo ayudar la sexología yo te puedo ayudar así algún caso real o práctico que tú sepas que la gente está pensando cuando tienen ese problema para que se sientan identificados y sepan reconocer que tienen ese problema y que tú puedes ir a pues un poco todo mira hay gente que que ha venido porque realmente pues me encuentro mal conmigo y quiero y quiero sentirme mejor porque tengo este problema y tal y hay gente que bueno ahora diré un poco la problemática y luego hay gente que ha venido un poco a la aventura nunca ha venido de hecho hace poco concretamente Dani Dani sabe que yo sé fue como fue un poco como a la aventura de nunca ir a un psicólogo y me apetece me apetece probar me apetece probar porque no sé lo que es y me apetece venir y que me expliques y que podamos hacer algo y yo dije bueno vale me parece perfecto y estuvimos hablando un poco pues pues ver rutinas ¿no? si quieres mejorar puedes mejorar hay estos aspectos que podrías mejorar para conseguir los objetivos que quieres o si no te interesa pues no se trabajan tal o sea que te quiero decir que hay un poco que no hace falta estar en la mierda que no hace falta claro eso es que es como estoy bien pero tengo este aspecto que no me siento bien o que no sé si podría mejorarlo pues voy o simplemente pues es que últimamente no me encuentro bien no sé por qué voy tengo ansiedad voy tengo estrés en mi vida y no sé cómo gestionarlo como lo identifican o sea tú esa persona no sabe que tiene estrés a lo mejor no sabe que tiene ansiedad ¿a qué puede estar pensando esa persona para saber que tú tienes que ir al psicólogo? porque yo puedo tener esta ansiedad y no reconocerlo ¿no? es que lo estoy pensando pero es como un tema muy grande vale sí o bueno problemas emocionales de me encuentro mal no me apetece levantarme de la cama no me apetece ir a trabajar ¿no? que es que a lo mejor más identificable síntomas depresivos que igual son más identificables tengo ganas de llorar no tengo hambre insomnio también falta de deseo falta de deseo tal ansiedad estrés taquicardia falta de aire que me cuesta hacer las cosas necesito tenerlo todo bajo control y si ya hay algo que se me sale del control que yo tengo ya como que catastrofizo mucho y exploto y ya no sé ya no sé cómo funcionar situaciones difíciles duelos pérdidas ¿no? de trabajo familiares cosas muchas este tipo de problemas insatisfacción corporal no me siento bien conmigo mismo o conmigo misma temas de psicología de deporte que ya hemos comentado un poco estrés bueno pues un poco también los síntomas que comentábamos ¿no? de tengo 20.000 cosas no llego a nada me agobio estoy enfadado todo el día o me siento irritable salto a la mínima mismo tengo ganas de llorar soy muy nervioso y no sé cómo gestionar eso es que hay también es verdad que cada persona tiene unos síntomas distintos pero bueno más o menos sería un poco últimamente no me encuentro bien ya no a nivel de me encuentro mal a nivel emocional de estoy deprimido ¿no? sino a nivel general de pues no me encuentro bien últimamente no duermo bien no sé por qué últimamente tengo muchos pensamientos intrusivos o pensamientos negativos no sé por qué últimamente no llego a las metas y no sé por qué es que es tan es tan un poco así tan general todo el tema que has hablado que abarcar de la sexualidad con todo lo que ello puede llevar ¿no? la sexualidad pues sí es un poco el aprender maneras de mejorar mi sexualidad si me interesa por supuesto conocerme a mí mismo o a mí misma problemas de orgasmo tanto femenino como masculino el no poder alcanzarlo problemas de eyaculación precoz eyaculación retardada problemas de erección deseo de una mujer como el hombre y creo que luego todo lo que es terapia cognitiva por ejemplo como se ha empezado pues gente que puede empezar con demencias tipo de trabajo para para sí personas que empiezan a lo mejor con demencia o que han tenido ictus y están en recuperación o que o bueno temas de Parkinson etcétera o incluso ya no ya no personas que tengan este este problema sino imagínate ¿no? pues personas que se acaban de jubilar o que tienen 70 años o así y dicen bueno pues me apetece me interesaría sí empezar a trabajar un poco mi memoria para que yo que sé pues no tenga un deterioro cognitivo grave a lo mejor más adelante y sí eso se hace pues estimulación cognitiva que al final pues son el deterioro cognitivo ¿no? cuando nosotros nos hacemos mayores cuando envejecemos va habiendo un deterioro cognitivo que se puede se puede ver como ocurre con las demencias lo que sería grave o no simplemente es por la vejez ¿no? al final el cerebro pues como como físicamente ¿no? pues nos deterioramos físicamente pues también a nivel cerebral por así decirlo que hay personas que bueno que nuestro cerebro pues también se va deteriorando y no tiene por qué ser grave simplemente es por el envejecimiento y entonces quieres pues mejorar eso y que el deterioro no sea grave o simplemente pues estar activo a nivel cerebral entonces lo que se hace es trabajar con la estimulación cognitiva que lo que trabajas es las funciones ejecutivas atención memoria centración temas de psicomotricidad entre otras cosas y se hacen pues una serie de ejercicios ¿no? mentales y de movilidad para para trabajar eso pues no sé ya veis que la psicología la para mucho y que probablemente todos los que estamos aquí todos los que nos estáis escuchando probablemente le sacáramos partido de de alguna manera si si decidieramos ir a con un psicólogo a tener unas visitas y lo que sea ¿no? así que nada bueno pues así que ya sabéis que cualquiera de los que estamos aquí o cualquiera que os estáis escuchando si queréis podéis sacarle mucho partido a una a un psicólogo porque hay muchos temas en los que tocar muchos temas en los que mejorar y bueno hasta aquí el podcast de hoy muchas gracias Ana por darnos luz a tantas cosas un placer tenerte aquí de nada la verdad es que hemos hablado de un montón de cosas y eso recordar que aquí en el gimnasio tiene su consulta y cuando queráis podéis venir a visitarla muchas gracias por invitarme y si queréis puedo volver cuando quieras cuando queráis o sea que lo que podemos hacer sería podcast de debates me parecería estupendo estaría muy guay o de hecho si a alguien si a alguien de los que o si a alguien de los que bueno te lo soy yo aquí tú por qué lado te vas a poner en los anarquistas que si a alguien de los que nos está viendo le interesa algún tema concreto el que le gustaría que hablásemos pues también se puede que lo dejen en los comentarios que lo dejen en los comentarios bueno jóvenes un placer bendiciones bendiciones igualmente chicos saludos hasta luego y Gracias.